en el informativo del Eje Cafetero. Aguas y aguas El agujo El quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas y el Canal Regional 104 de Claro, Mundo Visión Televisión para el Eje Cafetero originando desde el Centro Comercial Fidu Centro de Negocios en Pereira y claro las redes sociales del Canal y la emisora para Dos Quebradas Pereira, Colombia y el Mundo y vamos con nuestra señal a esta hora nuestra invitada es la abogada Norma Hurtado Sánchez candidata al Senado del Partido de la U la vamos a recibir con esto doctora, escuchemos esto Busca en el tarjetón del Senado Partido de la U Márcalo y luego marca el 13 de Norma Hurtado Senadora Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como autora de acuerdo municipal y pues ese acuerdo municipal nace de lo que usted hace por los colombianos y por los deportistas, sabe que la quiero mucho, que se le estima y que aquí tiene una guerrera más para ese Senado de la República. Bueno, Tatiana, muy buenos días, muy buenos días a todo el equipo de Dos Quebradas. De verdad que ha sido una muy, muy feliz y buena coincidencia conectarme con el equipo y especialmente con nuestra concejal Tatiana López en Dos Quebradas. Una mujer guerrera, una mujer valiente, una mujer aguerrida, una mujer con carácter, una mujer que yo pienso que la comunidad la siente cercana, pero especialmente una mujer que le responde a su comunidad a través de sus acciones, a través de sus decisiones y a través de sus acuerdos municipales. Tatiana, el deporte siempre será el eje transformador de vida al que hay que inyectarle muchos recursos. No puede seguir siendo la cenicienta. Y yo quiero felicitarte por haber adoptado la ley 2023, una ley que surgió en pandemia, pero una ley que es producto del análisis de que el deporte está sin recursos, de que el deporte no puede seguir siendo quien mendiga las partidas presupuestales. Logramos el Ministerio de Hacienda, que el presidente de la República, que los congresistas nos acompañaran en las facultades para concejales y diputados. Y hoy más de 250 alcaldías, 20 gobernaciones han adoptado la tasa pro deporte con un solo propósito. Nuevos y frescos recursos para el deporte colombiano. Los departamentos y los municipios y las ciudades capitales son quienes finalmente forman los semilleros deportivos. Y con esa tasa pro deporte los estamos fortaleciendo, Tatiana. Así que para ti también mi reconocimiento por haberlo hecho en Dos Quebradas. Doctora Norma, ¿cómo le parece? Además de política, Tatiana, de concejal, salió periodista también. Y deportista. Ah, y deportista. ¿Cómo le parece, doctora Norma? No, Tatiana es una mujer con muchísimas virtudes. Tatiana es un referente para las mujeres en Risaralda. Tatiana es una mujer que no solamente porque esté acompañando hoy a Norma Octavio, es una mujer con proyección, es una mujer que hará mucho de qué hablar en la vida política de Risaralda. Tatiana López tiene proyección, tiene energía propia, tiene carisma y especialmente tiene la capacidad de proyectarse en todo el departamento. ¿Y a usted qué le parece? Que por ahí un pajarito me contó que en un futuro quiere también como lanzarse de candidata a la alcaldía de Dos Quebradas. Todo, todo lo que las mujeres nos propongamos en la vida política es alcanzable. Yo soy un ejemplo de ello. Tatiana conoce mi historia. Quien tenga vocación de servicio merece no solamente ser alcaldesa, merece ser diputada, merece ser gobernadora. Solamente que hay que tener perseverancia, hay que seguir trabajando de la mano de la comunidad. Y para muestra de ello, la doctora Dilian Francisca se demoró 25 años en llegar a la gobernación del Valle del Cauca. Fue concejal de Huacarí, fue alcaldesa de Huacarí, posteriormente secretaria de despacho. Y bueno, senadora y gobernadora del Valle y hoy presidenta del partido. Es un proceso y Tatiana lo más importante es que ya empezó ese proceso. Y Tatiana dice que siempre de la U, ¿no Tatiana? Sí, siempre de la U, siempre de la U, Álvaro. Ahí hemos estado desde el 2008. Siempre con la U. Bueno, doctora Norma, ustedes estuvieron también en una jornada grande, la que denominaron Pegatón, el fin de semana. ¿De qué se trató eso? Bueno, no, lo que nosotros hemos venido haciendo es fidelizar a las familias que están con nosotros. Eso fue una iniciativa que surgió en Cali hace cerca de 12 años, cuando yo fui concejal de Cali. Y se quedó, se quedó y ahora se reflejó en otros departamentos. Consiste en que cada una de las familias que siente empatía con el candidato, con la candidata y mi candidato a la Cámara, respectivamente, según la ciudad o el departamento donde estemos, marca su casa con nuestros afiches. Lo que pasa es que ha ido más allá y, por ejemplo, hay casas que le colocan 5, 6, 10 afiches, hay otras casas que solo colocan una. Pero cuando tú pasas por las calles de los barrios, especialmente los barrios populares aquí en Cali, te encuentras con la foto de Norma Hurtado y la foto del candidato respectivo. Y de verdad que eso es una muestra de cariño, de afecto, de reconocimiento, pero también de que hay confianza en Norma Hurtado. Y eso es la Pegatón. Y también hoy, este fin de semana, estuvimos en la Pegatón de Carros. Los amigos me dieron una gran sorpresa, un gran regalo. Me dieron mis amigos aquí en Santiago de Cali y en algunas ciudades y fue que mandaron a hacer los microperforados de los carros y se pusieron un punto de encuentro y cuando menos pensé yo en las redes sociales, lograron aquí en Cali cerca de 120, 130 carros y el próximo fin de semana tienen otros. Los que se quedaron sí microperforados ya pidieron el próximo fin de semana que hubiese otra Pegatón de Carros. Entonces, ese es como el resultado de lo que ha sido mi historia, mi compromiso con la gente en los últimos 25 años. Doctora Hurtado, ¿cómo recibieron ustedes el retiro de la precandidatura de la doctora Dilia Francisca Toro a la presidencia de la República? Bueno, no puedo negarle que fue un impacto, fue una sensación como qué pasó, por qué vamos a tomar esta decisión, pero al escuchar a la doctora Dilia, al escuchar la serenidad, la objetividad, el análisis del país, pero especialmente entender que Dilia le ha entregado toda su vida a la vida pública y que hoy está en una etapa donde su familia la necesita. Yo no sé si en Pereira saben, pero el 30 de diciembre el doctor Julio César Caicedo, su esposo, fue operado con carácter urgente en una cirugía de corazón abierto. Saben que el 2021 fue un año muy duro, la pérdida de su mamá a raíz del COVID, los 60 días de su hermana entubada en la clínica Imbanaco. Entonces, son momentos en que ya los sentimientos, los quereres, esa pasión que Dilian siempre le ha entregado a la vida pública, se entremezclan con su vida familiar, con el momento familiar. Entonces, sí, lo hemos aceptado, hemos entendido también la evaluación política y no podemos negar que la inversión de tiempo, de recursos, política, de desplazamientos, de visitas, que la doctora Dilian debía de hacer en menos de 60 días, primero era una maratón, segundo era una inversión inmensamente grande, tercero eran unos recorridos supremamente pesados y fuertes, porque era todo el país en 60 días, es decir, del 13 de enero al 13 de marzo, que era la consulta, y bueno, ella prefirió dar un paso al costado. Doctora Hurtado, usted está, pues, obviamente acostumbrada a hacer política en las calles, en esta nueva visión que tienen los colombianos, digamos, sobre el tema de las campañas, los resultados de algunos políticos que no son favorables, ¿cómo ve el ambiente? ¿Qué está diciendo la gente en las calles? ¿Le está diciendo la gente en las calles a los políticos? Del primero al 15 de enero, te lo voy a decir con fechas exactas, del primero al 15 de enero, tanto en el Valle como en los otros departamentos, totalmente frío, totalmente silenciada las campañas en todas las regiones, y te hablo de Chocó, te hablo del Huila, te hablo de Tolima, de Bogotá, de Cundinamarca, fue impresionante, fue como que en el país no hubiese campaña. Después del 15 de enero, en estos pocos días que han pasado, ha habido una activación, pero hay que aceptarlo, y es de la gente que está involucrada con los temas públicos, con los temas electorales, con los temas que permanentemente tienen que ver con la vida pública del país. La gente que está en la empresa privada, en el sector de opinión, en las comunas de opinión, difícilmente se han ido conectando, difícilmente se han ido involucrando con el tema, y eso es el resultado, especialmente aquí en el Valle del Cauca, del estallido social. Ese es el resultado del estallido social. Doctora Norma, hablemos del departamento de Risaralda, hablemos también de Quindío, hasta donde llega nuestra señal en televisión, hablemos de Caldas, pero hablemos de Risaralda en este momento, porque usted es del Valle, y usted tiene gente que la sigue aquí en Risaralda también, y tiene políticos que la están apoyando también, ¿qué le está a usted proponiendo a los risaraldenses para que voten por usted? Bueno, definitivamente, una de las grandes bendiciones de la campaña al Senado de Norma Hurtado tiene que ver con el apoyo de Risaralda. Quiero decirles que yo estoy sorprendida, estoy sorprendida con el compromiso, con la pasión, estoy sorprendida con el amor, estoy sorprendida con la responsabilidad con la que han asumido esta campaña al Senado de la República, estoy agradecida. Usted puede ver las vallas, usted puede ver los recorridos, usted puede ver la pegatón que se hizo en Risaralda. Empezamos pues con nuestra nueva periodista, Satiana López, que está allí, un compromiso que es diario, permanente, a toda hora del día. Seguimos con el doctor Juan Carlos Valencia, un hombre que ha estado, fue mi primer contacto allí en el departamento de Risaralda. Juan Carlos primero fuimos amigos y después fuimos a Fórmula, y qué decir de la campaña de María Irma, de Isabel Cristina, de Foronda, toda esa fórmula de Risaralda comprometida conmigo, sumado a nuestros concejales. Por este medio quiero darle las gracias a Samir. Samir está definitivamente metido, pero metido de lleno en mi campaña, lo mismo Carlos Mario, y bueno, y así diferentes concejales que hemos ido conociendo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué me están proponiendo ellos en Risaralda? Estamos hablando de varias cosas. Ellos han escuchado a la zona rural y hemos hablado de vías terciarias, hemos hablado de la necesidad que en este plan de desarrollo del nuevo presidente de Colombia se reconozca que los campesinos de Colombia necesitan fortalecer la red terciaria, por dónde sacar sus cultivos, por dónde poder comercializar. Y es en general, no solamente es en Risaralda, pero ha sido una constante de este departamento. Por otro lado, un tema que es muy de mi comisión, de la comisión donde yo trabajo, que es la comisión séptima, el agua potable para algunas veredas y corregimientos, fortalecer los sistemas de abastecimiento, y eso lo logramos si queda consagrado en ese plan de desarrollo del próximo presidente de Colombia. Y bueno, yo no puedo ocultar, siempre me piden deporte, siempre me piden el fortalecimiento, y ustedes saben que yo estoy comprometida con la reforma de la ley 181, que es la ley del deporte, que es la ley que enmarca el sistema del deporte colombiano. Y de parte de Norma Hurtado, hemos estado hablando de un tema que para mí es fundamental, y es el sistema de salud colombiano, la reforma, la reforma estructural al sistema de salud colombiano, la reforma que evalúa cuál debe ser el papel preponderante de las EPS, la reforma que evalúa en manos de quién deben quedar el manejo de los recursos del sistema de salud, la reforma que mira la situación de la red pública, una red pública carente de presupuesto, una red pública que reclama el giro directo para los hospitales. Y es en mi comisión, es en la comisión séptima, donde debe abordarse de manera frontal la reforma a la salud que merecen los colombianos y que genera estabilidad al sistema de salud. Entonces han sido como los temas recurrentes, no solamente en Risaralda, sino en todo Colombia, que golpean al ciudadano, que golpean al ciudadano especialmente a los menos favorecidos, y que obviamente cuando la gente sabe que Norma Hurtado fue presidenta de la comisión séptima, que Norma Hurtado estuvo durante cuatro años en la comisión séptima, y que esperan y tienen una expectativa, son los temas que reclaman. Bueno, ya para terminar, periodista, futura candidata a la alcaldía de los quebradas, de la U, Tatiana López Aldarriaga, una preguntita para la doctora Norma, ya terminando porque el tiempo se nos acaba y ella nos dijo que estaba lista a coger el carro, ¿para irse para dónde? Comuna 14, hoy voy al distrito de Agua Blanca, Comuna 14 voy en la mañana, tengo un almuerzo con empresarios que quieren oír la propuesta, y por la tarde, tarde-noche, me reúno con el equipo del concejal Carlos Andrés Arias en un centro de eventos que hay aquí en Cali. Bueno, sí, sí, que la queremos tener aquí en cabina también, ¿no, Tatiana? Sí, doctora, esa es la pregunta que le tenía para esta mañana, usted sabe que estamos esperando que nos dé agenda en Risaralda, e invitarla a que venga aquí a compartir con todos nuestros equipos. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias, a qué buena, muchísimas gracias por abrir este espacio, les pido excusas por la voz, la voz es el producto de visitar 12 municipios del viernes hasta el domingo, y de haber dado cerca de 22 discursos que los pueden ver plasmados en mis redes sociales. Querida Tatiana, te sorprendo, como sorprendo a María Irma, como sorprendo a Juan Carlos, a Foronda y a Isabel Cristina, voy a estar el 12 y 13 en Risaralda, tengo que distribuirme con todos los grupos, tengo que distribuirme también con nuestro diputado, el doctor Dubán, tengo que distribuirme con todos los grupos, y creo que lo vamos a lograr, y vamos a estar dos días de intenso trabajo, diálogo, escucha con los risaraldenses, así que ya vamos a ir organizando la agenda, porque 12 y 13 de febrero estoy por la gente que me ha aprendido a conocer y a querer en Risaralda. Doctora, el mensaje final para los oyentes y televidentes del informativo del Eje Cafetero. Bueno, el mensaje final es decirle a los risaraldenses que hoy Norma Hurtado se presenta en Risaralda con una historia política, con una trayectoria política, pero como con una trayectoria con resultados, una mujer que siempre ha estado al servicio de la comunidad. Hoy quiero ser senadora de los colombianos, y de verdad que quiero tener una importante participación en todo el suroccidente, en nuestro bellísimo paisaje cultural cafetero. Tenemos coincidencias como vecinos, tenemos las mismas necesidades, tenemos gente con la misma idiosincrasia, así que pongo a consideración mi hoja de vida, pongo a consideración mi experiencia, pero más que eso, mis resultados, y que me acompañen el próximo 13 de marzo votando la U13. Bueno, doctora Norma Hurtado Sánchez, ya para terminar, una preguntita rápida para una respuesta rápida. A veces tiene que ver con el tema, otras veces no. ¿Ok? Bueno, entonces, en cuestión de ritmos musicales, ¿salsa, cumbia o reggaetón? ¿Salsa? ¿Salsa? ¿Y baila bastante? Y muy bien. Sí, a ver, María, bueno. Y muy bien. Esperemos que gane. Hoy un poquito más cansada por la campaña, pero lo hago muy bien. Ah, qué bueno, esperemos que gane, y entonces en la celebración a lo mejor nos invita al baile. Muchísimas gracias. Bueno, que esté muy bien, mucha suerte. 8 de la mañana, 32 minutos, las 8 de la mañana, 32 minutos, este es el informativo del Eje Cafetero.